Televisa presenta ¿Qué es? No, no te voy a decir Tienes que esperar Creciste tan rápido, mi amor Tu mamá estaría orgullosa de su niña Yo creo que estaría orgullosa de los dos Bueno, ya ¿Qué quieres comer hoy? Pollo, carne, enchiladas Ah, qué bueno que me recuerdas, ¿eh? Porque hoy tengo una comida de trabajo Y no voy a poder llegar, mija Ok, está bien No, pero tú puedes comer todo lo que quieras Y también puedes hacer la tarea, ¿eh? Apúrate porque se nos hace tarde, mija Niños, salgan por favor con cuidado al recreo Nos vemos al rato En orden Hola Hola Oye, perdón por lo de la bola de papel, ¿eh? No era para ti Sí, no importa Siéntate ¿Y qué vas a hacer ahorita? Voy a comerme mi lunch Bueno, sí, pero luego Mira lo que traigo ¿Cigarros? ¿Vamos a tomar aquí adentro? También traigo chelas Nadie nos gacha, tenemos un escondite ¿En dónde? Mira, ven Bueno, ya saquen la chela, ¿o qué? ¿Les pegan? Si la traemos en estas cosas, nadie se da cuenta Piensan que estamos tomando agua ¿Quieres? ¿Y a poco hacen esto tan seguido? Uy, a cada rato Ya estamos a nada de pasar a la prepa Y tenemos que saber de estas cosas No está mal Hombre, espérate a que pruebes el mezcal o el tequila Te van a encantar Pero dicen que quema la garganta, ¿no? Uno de estos días te voy a enseñar Y entonces le eché la culpa a mi hermano Y mi papá se la creyó ¿Pero no lo regañaron horrible? Ay, pues sí, pero pues yo me salvé ¡Niños! ¡Niños! ¿Qué están haciendo? ¡Niños! ¡Citlali! ¡Ay, mi hija! ¿Qué te pasó? ¡Citlali, estás bien! ¿Qué te pasó? ¡Ay, sí, un poquito! A ver, ven Ven conmigo a la oficina Y descanso Oye, Stephanie Muchas gracias por quedarte a ayudarme Sin ti no hubiera podido terminar yo solo Me encanta ayudar Además, el box es lo que más me gusta en el mundo Y pues la verdad, vamos muy bien Ya tenemos hasta una lista de espera Por todos los niños que quieren entrar el próximo año Es que son súper divertidas Y todos nos las pasamos súper bien No sabes qué gusto me da que la asociación esté creciendo tanto ¿Sabes qué es lo que más me tiene contento? ¿Qué? Que veo que a los niños sí les está sirviendo venir aquí Como por ejemplo, el Brian Ni Piu decía ni se movía en el ring Y ahora ya es un ejemplo a seguir a su hermano ¡Órale! ¡Qué observadora eres! Bueno, se acabó el descanso Venga Sí, Cali ¿Qué hacías tomando y fumando? ¿Con quién estabas? ¿Quién te convenció? Con nadie Estaba yo sola No digas mentiras Yo vi a muchos Y la verdad, me sorprendió Que estuvieras ahí Si, Cali, ¿qué pasa? Eres buena estudiante Tienes buenas calificaciones ¿Hay algún problema en tu casa? ¿Todo está bien? Sí, mis Perdón Es la primera vez que hago algo así Pero por favor, no le diga a mi papá No, 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 si, Cali Es que yo no me puedo quedar callada con esto Es más, tengo que hablar con la directora Sabes que es motivo de expulsión Ya sé Pero le prometo que no va a volver a pasar Por favor, no le diga a mi papá No sabe cómo se va a poner Me va a matar Pero es que esto debe de tener consecuencias No está bien lo que hiciste Bueno Aunque pueda haber otra opción Lo que sea Hago lo que sea Quiero que vayas a clases de box ¿Clases de box? ¿Y a poco la escuela da eso? No Yo trabajo en una asociación Donde dan clases de box gratis La única condición es que sigas asistiendo a clases Y que después tomes como tus compañeros Una terapia grupal Muchos van y les encanta ¿Y en dónde es eso? En un gimnasio cerca de aquí Las clases son martes y jueves Es una hora de entrenamiento de box Y una hora de terapia conmigo ¿Qué dices? ¿Te animas? No sé Es que yo no soy buena para los deportes Eso no importa El chiste es que vayas Ya te dije que a tus compañeros les fascina Está bien Todo con tal de que mi papá lo sepa Ok Ah, justo hoy tenemos clase ¿Por qué no vas? Sí ¿Sí? ¿Segura? Ok ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Ey! Muévete Jala tu trasilla ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues tú qué crees A mí Salma me cachó Chale Perdón Pero ni modo que nos regresáramos Sí No importa Yo me tropecé Y pues tampoco hubiera regresado ¿Qué te dijo? ¿Te van a expulsar? No Hicimos un trato Y tengo que ir a unas clases de boxeo ¿Boxeo? Sí La zona de asociación en la que ella trabaja Y pues son dos días a la semana Uy, qué flojera Sí, la verdad ¡Qué flojera! Bueno, ya sé Pero está mejor eso que me expulsen Sí Sí ¿A quién ves, Pato? A la hija del señor Edgar Don Tomás El chavo con el que viene es este Es uno que viene aquí muy seguido Que es bien grosero Siento que no es para ella Creo que andan saliendo Oye, Pato Sabes que eres metiche Déjalos en paz Pero usted me dijo que a quién veía Es el cierto Perdón De todas maneras No andes espiando a los clientes No, digo Lo único que espero Es que no se meta como en malos pasos O sea Bueno, y si sí No es tu problema Recuerda Una caída más Es una caída menos Ahí está el dicho Eso no tiene sentido ¿Cómo que una caída más es una caída? Una caída es una caída Se refiere a que Equivocarse crea experiencias A veces tienes que hacer las cosas Saber Cómo salen Y te das cuenta si están mal Y ya no las vuelves a hacer O puedes caer en lo mismo Ah, ya, ya, ya Es como Como los boxeadores O sea, cuando están como midiendo Los movimientos del rival ¿No? Algo así ¿Ya ve? ¿Cómo se entiende? Ya, Pato Atiende a los 30 y a los 6 y a los 4 Voy Voy a atender Muy bien, muy bien Excelente Ya, ya Esquivo y esquivo ¿Qué chiquitos están? De verdad Me da muchísimo gusto Te va a servir muchísimo Gracias Mira, te quiero presentar Citlaly Él es Alex El entrenador de box Alex Ella es mi alumna Citlaly Hola Citlaly ¿Cómo estás? ¿Te gusta el box? Pues la verdad Nunca lo he hecho Pues no te preocupes Porque aquí te va a encantar Vas a ver ¿Puedo empezar ahorita? ¿Ahorita, ahorita? Sí Sí, por supuesto Dile por allá Alguien que te ayude a vendarte Y trae sus cosas Que se venga para acá Bueno, pues vamos a cambiarnos ya Muy bien Bueno, que se cambie ella Más bien Te enseño Dónde está el vestidor Síguele, síguele Venga Mira Ella es Stephanie Te va a ayudar a comenzar Es bastante buena Hola, ¿cómo te llamas? Soy Citlaly Mira, esto se llama pera Y ahorita estamos practicándole Cómo pegarle Mira ¡Guau! Te salió increíble Sí, la verdad Ya llevo un rato practicándolo A mí nunca me va a salir tan bien Solo debes de practicarlo Poco a poco Y vas a ver Que te va a salir bien padre A ver A ver Inténtalo Como que no le pegó bien, ¿verdad? Eh, no te salió tan mal Me salió pésimo No, solamente tienes que practicar Intentándolo Y vas a ver que poco a poco Te va a salir bien padre ¿Me mandó a llamar, Miss? Hola, Citlaly Sí, siéntate, por favor ¿Cómo te has sentido? Pues la verdad, muy bien Está muy padre Ah, qué bueno Me da muchísimo gusto Oye, necesito que por favor Le des esto A ver, espérame A tu papá ¿A mi papá? Sí Pero, ¿por qué? Tiene que firmarlo Es una autorización Para que pueda seguir viniendo Además, como nuestro proceso Es integral Yo tengo una sesión Con los padres de familia Por lo menos Dos veces al mes Y con tu papá También voy a tener que verlo ¿Qué? Pero es que eso no sabía De seguro no va a querer venir Claro que lo vas a poder convencer Solo tienes que hablar con él Además, todavía falta mucho Para que sea la próxima sesión Mientras tanto Es muy importante Que te firme este papel Para que puedas seguir viniendo a entrenar ¿Ok? Está bien Gracias Con permiso Pasa ¿Qué voy a hacer? Mi papá nunca me va a dar permiso ¿Tú qué harías, mamá? Es que yo de verdad Sí quiero seguir yendo a las clases Me gustaron mucho Pero sé que ni loco Mi papá me va a firmar eso Es lo mejor Perdóname, mamá Perdón, papá Pero es la única manera Más fuerte Venga, venga, venga Entrendador Hola ¿Qué regresaste? Sí, la verdad está muy padre ¿Y trajiste tu autorización firmada por tu papá? Sí, ya me la firmó A ver Perfecto Entonces voy a prepararte Para que sigamos entrenando Venga, Stephanie No pares Muy bien Y atrás Entonces es Un poquito más para adelante Izquierda Y ya Venga, aquí Vamos a quedar al piso Hola, hola Planeta Tierra Planeta Tierra llamando a Citlali Planeta Tierra llamando a Citlali Perdón, papá, ministra Si no me dices Ni me doy cuenta, mija Bueno, tampoco es tan grave ¿Y en qué tanto piensas, mi amor? En nada En la escuela y así ¿Ah, sí? Pues te ves muy contentita, ¿eh? ¿Hay algo que me quieras contar? ¿Pasó algo? ¿Ya tienes novio? No, no, no Sí, sí, tienes novio ¿Se te ve en la cara? ¿Sí tienes novio? Bueno, pues no sé qué sea Pero me encanta verte feliz, mija Gracias, papá Eres la mejor hija que alguien pudiera tener ¿Ora? ¿A cenar? Ándale Está muy sabroso, mija Te felicito Que ironica es la vida Que yo nunca comprendía Esos dichos que mi abuelo me decía Pero al pasar el tiempo Poco a poco fui entendiendo Sus palabras llenas de sabiduría Por más que madrugaba Nunca amanecí temprano En la corriente muchas veces me dormía Sabía con quién andabas Pero no me imaginaba Que una piedra con tu mano tirarías Por más que me advertían Que yo sufriría por ti No quise ver lo que estaba pasando Aunque el amor es ciego Todo se va apagando Y como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes Como dice el dicho Chester Chester Ey, ¿qué onda? Ya casi ni te he visto Te vas muy temprano Sí, es que he estado concentrada Con las tareas Oye, hoy vamos a ir a una tiendita Donde nos venden chelas ¿Quieres ir? Híjole, no puedo Ay, no seas así Hoy no tenemos tarea No, no es eso Es que tengo clases de box Ay, ¿a poco sigues con esa tontería? Si ya te libraste de que te expulsen ¿Ya para qué vas? Pero es que la verdad Sí me gustaron las clases Ay, eres una ñoña No es que sea ñoña Si me divierto Oye, tranquila Es una broma Ya me tengo que ir Pues tú te lo pierdes Y yo vamos Con las chelas Mis, ¿me dijo Alex Que me estaba buscando? Sí, sí, Lali Pasa, por favor Bien ¿Y cómo te la estás pasando? Pues la verdad He aprendido mucho Y creo que ya sé mejor Sí, eso es lo que todo el mundo Me ha dicho, ¿eh? Que eres muy buena Y que vas muy bien Te felicito Gracias, la verdad Le he echado muchas ganas Pues sigue así Y por eso mismo Quiero explicarte Lo de la sesión Con los padres de familia ¿Te acuerdas que ya te había dicho? Bueno, pues ya se acerca Entonces, mira ¿Ves este calendario? Sí Este día Le toca venir a tu papá Ok Ah, pero es muy importante Que le digas que venga solo, ¿eh? La sesión nada más es para él Tú no puedes estar aquí En ese momento ¿Ok? Muchas gracias Pues los voy a ver por aquí Les voy Bye Citlaly Estrenador ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, todo está bien En serio Citlaly ¿Sabes qué? Puedes contar conmigo Para lo que sea, ¿verdad? Anda, cuéntame qué pasa Tal vez hasta te pueda ayudar en algo Es que es algo que está muy mal Y sé que se va a enojar mucho conmigo Yo te prometo que no me voy a enojar Pero tienes que decirme que es Faltifiqué la firma de mi papá ¿De verdad? Que yo de verdad quería venir a las clases Pero sabía que él no me iba a dejar Y ahora todo se va a arruinar Porque tiene que venir al fin de semana Híjole Pues sí, la verdad lo que hiciste sí estuvo mal Pero algo se puede hacer No te preocupes, tranquila ¿Pero cómo qué? Mi salma me va a matar si se entera Y lo peor es que Me van a expulsar de la escuela Ya no voy a poder regresar Mira, por lo pronto Lo primero que se me ocurre Es que tienes que arreglar lo que hiciste ¿Pero cómo le hago? Diciéndole a tu papá la verdad Dile lo que está pasando Dile que venga a la sesión Igual y sí te va a regañar Y hasta te castigue Pero creo que es lo mejor que puedes hacer Es que no entiendes Se va a enojar muchísimo conmigo Yo siento que es lo mejor que debes hacer Es más, lo deberías hacer Antes de que pase algo peor ¿Pero usted no va a decir nada? Mira, si tú me prometes que Le vas a decir toda la verdad a tu papá Yo prometo Hacer una tumba, ¿va? Está bien Aunque No creo que funcione Pero nada pierdes con intentarlo Ándale, anímate Hola, don Tomás, ¿cómo estás? Hola, Alex Qué gusto verte Igualmente ¿Cómo está tu mamá? Muy bien, muy bien De hecho, está mejorando Y ya se siente mucho mejor Qué bueno, me la saludas, por favor Sí, sí, por supuesto que sí ¿Quieres lo de siempre? Pozole no tenemos No, lo de siempre, don Tomás Muchas gracias Aquí está tu café Muchísimas gracias Oye, desde hace rato como que te noto un poco distraído Pues sí, don Tomás La verdad es que ando un poco preocupado por una de mis alumnas Está teniendo problemas con su papá Y yo sé que no me tengo que meter en esos asuntos Y tengo que dejar que ellos lo resuelvan ellos solos Pero Pero, pues sí me gustaría ayudar Pero lo que dices es cierto Cada quien tiene que resolver sus asuntos Y tienes muy buen corazón Y por eso quieres ayudar Pero a veces se ayuda más Dejando a los demás crecer Que tengan sus propias experiencias Pues tiene toda la razón, don Tomás Voy a dejarlos que ellos resuelvan su problema Y, pues, que ellos aprendan de sus experiencias, ¿no? Pues sí Muchas gracias Aprovecho Te dejo Gracias Sí, Tlalín ¿Ya hablaste con tu papá para lo de las sesiones? No, es que ya llegó muy tarde de trabajar Pero hoy vamos a comer juntos Y pues ya le digo Acuérdate que es muy importante Para que puedas seguir viendo los entrenamientos, ¿eh? Sí, mi es Te voy a encargo Con permiso Que te vaya bien Gracias ¡Mmm! Se ve delicioso Cada vez cocinas mejor, mi amor Gracias, pa ¿Cómo va la escuela? Bien De hecho, quería contarte algo ¿Qué pasó? Es que Miss Alma Una de nuestras maestras de la escuela Trabajé en una asociación Y pues, me invitó Dan clases gratis Clases De boxe Hija Tú ya sabes lo que pienso de eso No es un deporte para niñas Además, es muy violento, ¿eh? No me gusta nada, ¿eh? No quiero que te metas en eso Ya sé que dices eso, papá Pero es que, en serio, yo me moriré No quiero que pierdas tu tiempo en esas tonterías Suficiente tienes con la escuela Y ayudándome aquí en la casa Por favor Pero, papá, podría aprender a defenderme No insistas, hija, por favor Estás muy bien en la cocina De verdad, tienes un don con esto Por favor, hija Entiéndelo Es que tú quieres que yo sea cocinera Pero yo quiero ir a boxe Ya te dije que no Voy a ir de todas formas Te lo prohíbo ¡Te odio! ¡Citlali! ¡Citlali! Venga, venga Vamos Alto entrenador Lali, ¿qué pasa? Es mi papá Le dije lo de las clases Hija, ¿qué haces aquí? Órale, vámonos para la casa No, yo me voy a quedar con ellos No te voy a dejar, soy tu padre ¡Déjame, ya no quiero! Ya fue suficiente, por favor Vámonos a la casa Por favor, no me quedes Con permiso Niña O niño Vámonos Tenemos que ayudarla No podemos Él es su papá Y no podemos obligarlo A que la deje aquí con nosotros Yo sé quién puede ayudarnos ¿Ah, sí? Quiero Hola, princesa Citlali No puedes ignorarme por siempre Tienes que entender que hago esto Porque es lo mejor para ti, mi hija Es lo que te conviene Mi amor Es por tu bien Lo importante ¿Qué es lo que pasa?